¿Es verdad que hace poco Carlos Alberto te envió una carta de amor de Veracruz? Sí, don Rodrigo, es verdad. ¿Quiere decir que durante mi ausencia... Carlos Alberto y yo tratamos de revivir lo que sentimos un tiempo. Además, usted estaba muerto. Eras mi esposa. ¡Su viuda! Y usted sabe muy bien por qué razón nos casamos. Todavía lo amas. Todavía lo amas. Y tú sanas con tus manos mis heridas Y con tus labios borras cada cicatriz Ya, ya no tengo defensa Y es que eres como nadie Intrusa, no solo es una intrusa Que me ha robado el alma Solo es una intrusa ¿Qué locura dices, Arnulfo? Arreglado y... Y es él, doña Maximiliana Y es él, doña Maximiliana Es don Rodrigo Junquera ¿Me lo juras, Arnulfo? Se lo juro, señora Por todos mis familiares que tengo vivos Que se mueran ahorita Esto es aniquilada Esto es aniquilador Con razón lo que dijo Raquel Es lo que... Es lo que ese obrero le dijo a Lirio ¿Dónde está mi marido? Pues yo creo que sigue en la fábrica, señora Fíjate, preparen mi coche Voy a salir inmediatamente ¿Qué tienes, Violeta? Que soy muy desdichada, Sagrario Cada día más ¿Pero por qué lloras? ¿Qué te hicieron? Ya te lo dije Yo ni se olvidó de mí Ahora lo sé ¿Por qué lo dices? Cuéntame Se está convirtiéndolo En un artista famoso Acabo de oír por el radio Una canción suya Y lo anunciaron Como el éxito del momento En Centroamérica Se está haciendo famoso, Sagrario Y lo dijo Que algún día lo iba a conseguir Y mira que pronto lo logró En cambio yo Una vez más me han dejado Demostrándome que él no me quiere como dijo A ver, a ver, Violeta No te descuerda tú sola Piensa bien las cosas Yo no creo que Johnny se haya olvidado de ti Siendo que te mandó flores y una carta Ten paciencia Seguramente te llega por ahí una carta contándote todo Ni las flores Ni las flores ni la carta eran suyas, Sagrario Ya te lo dije Porque de haber sido carta de Johnny Me habría hablado de lo que estaba logrando Esa carta la escribió David Para que yo creyera que Johnny no se había olvidado de mí Te pregunté si todavía quieres a Carlos Alberto No, ya no Debí hablarle de esto desde el momento en que lo vi Después de creerlo muerto Sin embargo, por respeto Preferí callar antes de aclarar las cosas Pero no se preocupe, don Rodrigo El deber y el compromiso contraído con usted Me obligan a proceder como una mujer decente Porque además eso es lo que siempre he sido No olvido que soy su esposa Como usted tampoco debe olvidar Porque lo soy ¿Y en cuanto a Danilo Roldán? No te vayas a mover de la fábrica, Lirio Voy para allá Tú prepárate que lo que te tengo que decir es terrible Sí, para mí y para ti Tiene que ser frente a frente y no me preguntes más A Danilo Roldán empecé a alejarlo de mi vida, don Rodrigo Y ya estoy viviendo las consecuencias de mi rechazo Obviamente, él no sabe que usted está vivo Cuando recupere lo que es mío, todo se arreglará Ya no tendrás necesidad de seguir trabajando en la fábrica Únicamente te limitarás a ser mi esposa Eso si algún día empiezo a sentir por usted El amor como usted lo quiere De otra manera, don Rodrigo ¿De otra manera qué, Virginia? Tendrá que darme el divorcio Quedamos en que usted me daría la oportunidad de saber Si llego a quererlo, ¿no? Sí, así es, Virginia Yo trataré de hacerlo, don Rodrigo Le debo a usted mucho Siempre fue un buen padre para mí Pero si no lo logra Nos tendremos que divorciar Y volver a ser lo que éramos antes Usted un padre Y yo su hija De no ser así Tendré que irme de su lado Y del lado De los que a pesar de todo Sigo queriendo Creí que no llegabas nunca Pues vine casi matándome ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no me quisiste decir por teléfono? ¿Tú crees que te podía decir sin verte a los ojos? Que Rodrigo Junquera está vivo Me parece que no haces bien teniendo las heridas destapadas El médico dijo que... No me importa lo que haya dicho el médico Yo me siento bien así Es más, te estaba esperando para que me lleves a dar una vuelta en tu coche ¿Así? Sí, así ¿Qué tiene? ¿Te da vergüenza que te vean conmigo? No, Anabella, claro que no Pues quiero que me vean contigo Para que me demuestres que no te da vergüenza andar con una mujer marcada Como que de yo ¿Qué te pasa? ¿Acaso tienes cargos de conciencia? Y el muy infeliz de Carlos Alberto engañándonos Ocultándonos la verdad Viéndonos la cara a todos los Roldán Porque le convenía Y la tal Virginia engañándonos también Están de acuerdo los dos Ya no es la menor duda La única que me lo dio a entender fue Raquel Ahora comprendo sus palabras Y él sigue pensando en casarse con Anabella ¡Que se casen! Que se vayan lejos, como dijiste Así será más fácil desaparecer a Rodrigo Ahora sí, para siempre Y de verdad Arnulfo, ¿estás seguro de haberlo visto? Por completo alirió Lo vio como lo vio tu hermana, Elena Ella me lo dijo Pero como la pobre está tan loca, no le creí Pues sí Hay que eliminar a Rodrigo Junquera Me da la impresión de que me estás ocultando algo Pero no importa Me consuelo pensando en nuestra boda el día 17 Que va a ser muy bella Como lo volveré a hacer yo cuando me opere ¿No vas a darme un beso? ¿Otra vez? ¿Otra? ¿Y cien veces más? ¿Qué importa? Ya me has demostrado que no sientes repugnancia Para que te convences aún más ¿Todavía no te han traído el vestido de novia? No, todavía no Pero por lo pronto no quiero casarme por la iglesia Solo por el civil Para enseguida poder irnos de viaje ¿Qué pensaste de que quiero que Virginia nos acompañe de luna de miel? No, no, definitivamente es una locura Ay, ¿cómo eres? Pero bueno, a ver si te convenzo Te dejo, Anabella ¿No vamos a dar la vuelta? ¿Más tarde o mañana? Ahora tengo problemas en la casa y necesito estar allá ¿Problemas con Virginia? Son varias cosas Te llamo por teléfono, adiós Me dijo Elizabeth que estabas aquí revisando documentos, papá ¿Qué buscas? Voy a quemar todos estos papeles, hijo ¿Pero por qué? ¿Por qué quemándolos? Elimino todas las pruebas que Rodrigo Junquera pueda esgrimbir en mi contra Estuve platicando con tu papá mucho rato Y ya sabe la verdad que Rosa Alberto No se la pude seguir negando ¿De qué verdad amas? Le dije que tú y yo Nos amamos ¿Qué te pasa, papá? Rodrigo Junquera está muerto Eso es lo que todos creíamos, Danilo ¿Qué quiere decir? Que es una mentira Rodrigo está vivo ¿Rodrigo Junquera vivo? Sí, tan vivo como tú y como yo Pero es que aquí llegaron sus cenizas Yo estuve en el panteón cuando las depositaron en el barceló de la familia No fue más que una patraña de Rodrigo Por la que logró engañarnos a todos ¡Está vivo, Danilo! Rodrigo Junquera está vivo Que significa un peligro enorme para todos nosotros Con razón Ahora entiendo Ahora entiendes que la presencia de Virginia Carlos Alberto aquí No es porque necesiten trabajo Sino porque andan detrás de estas pruebas Por eso tengo que quemarlas Ahora sí se desató la guerra, Danilo ¿Qué sé? Ese es el hombre que tiene Virginia Rodrigo Junquera, su marido Sí ¡Hipócrita! No me podía decir la verdad Ni vas a permitir que todavía Carlos Alberto se case con Anabela Sí, que se casen Y que se vayan lejos Hay que alejarlo de momento Después yo me encargaré de él Y Rodrigo Junquera El muy desdichado Ahora sí Se va a morir de verdad Fue necesario que Carlos Alberto Tu papá me pidió que fuera sincera Y no le pude mentir Sí, entiendo Le dije que tú y yo tratamos de revivir Lo que habíamos sentido antes Pero para nosotros él estaba muerto ¿Y qué te dijo? Me preguntó si todavía te quiero Y yo le dije que Ya no ¿Que ahora lo quieres a él? No, eso tampoco, Carlos Alberto Porque no es verdad Lo quiero como un padre, nada más Pero él me pidió que pensara en llegar A quererlo algún día Como esposo Que lo vaya queriendo poco a poco Y así tiene que ser porque estás casada con él Sea como sea Eres su esposa Haz el esfuerzo de olvidarme Como tendré que hacerlo yo Para borrarte de mi corazón y de mi mente En donde por tanto tiempo has vivido Quiérele, Virginia Haz feliz a mi padre ¿Sigues recriminándolo por haberte quitado tu dinero? Dios, es una inútil Mira bien lo que haces No se ibas para nada Ya estás muy vieja, tú Salga, utilía Después termina con los vendajes De acuerdo Yo y tu padre sabemos ya por qué Carlos Alberto quiere casarse contigo Estés como estés Nos han estado engañando A ti, a Danilo y a nosotros Utilizándonos para despojarnos de lo nuestro ¿Sabes qué, Anabella? Rodrigo Junquera El padre de tu novio No está muerto Espero que esta vez sí me cumpla, Celestino La vez pasada no le cumplí por lo del accidente, don Alirio Si no es por eso Carlos Alberto Junquera ya estaría muerto Tú no eras uno de los que dice mi hija Que quisieron asaltarlos, ¿verdad? ¿Qué pasó, don Alirio? Yo me enteré del accidente mucho después de que pasó Más te vale que digas la verdad Y no pierdas de vista a Rodrigo Junquera Ni un solo instante Pondré a alguien en mi confianza a vigilarlo Pero de verdad, ¿ese hombre está vivo? Es la información que tenemos y es casi segura Averígualo tú también y averigua todo lo que puedas Sobre esa maldita gente Ya después te diré qué hacer Y ya sabes Yo no debo aparecer en nada De veras, Carlos Alberto Ya lo de mi dinero lo tengo olvidado Don Rodrigo me explicó por qué lo hizo Y yo lo comprendo Y lo disculpo Aunque haya hecho mal Ay, Virginia Eres un ser muy noble Lástima que el destino nos haya llevado por distintos caminos Ahora que le dijiste la verdad a mi padre Siento que no voy a poder mirarlo a los ojos ¿Por qué no? No puedo evitar sentirme como un canalla Nunca le faltamos, Carlos Alberto Y si le faltamos y le seguimos faltando Porque aunque hagamos todo lo posible por alejarnos Por apartarnos el uno del otro Nos seguimos queriendo con toda el alma Vivo Rodrigo Julquera vivo Carlos Alberto ha estado jugando contigo Rodrigo está en su casa con todos Y Carlos Alberto sigue decidido a casarse contigo Porque le conviene Claro Eso no quiere decir que ahora que sabemos la verdad Tú no te cases con él No, mamá Esto no va a cambiar mi decisión de casarme Porque ese matrimonio me dará la oportunidad De hacerle pagar caras sus malas intenciones Nos casaremos como está planeado El día 17 Y ya que estén casados No te vayas a dejar convencer con sus arrumacos falsos Y desistas de vengarte de él Eso pasaría si todavía estuviera enamorada Pero ya no Ya no quiero Me caso con él Solo para que pague lo que me hizo Y quiero que sea una boda gris Sin alegría Sin invitados Una boda triste Para un sinvergüenza Y la que se va a convertir en su verdugo Nos vemos, papá Que todo se arregle y las cosas salgan bien Adiós, hijo No me preocupo por ti Porque sé que en el heroico colegio militar Vas a estar mejor que en ninguna otra parte del mundo Gracias por todo lo que hiciste por mí Lo voy a tener muy presente Siempre lo he hecho porque te quiero Nos vemos, hermana Espero que la próxima vez que venga Estés más contenta y realizada Ojalá, Aldo Ojalá tengas boca de profeta Y tú, Violeta Ya dejas la silla de ruedas Pronto vas a convencerte De que la vida es bella Y que debemos aprovechar Todos los momentos bellos que se nos presentan Y tratar de borrar los malos Que tanto daño nos hacen Que te vayas super, Aldo Te prometo que voy a tratar De hacer lo que dices Te encargo mucho a todos, Sagrario Y a ver si los fines de semana que venga Pues mantienes los antojitos que tanto me gustan Por supuesto, hijo Y no te preocupes Que todos vamos a estar muy bien Adiós, Junior Deseo que pronto puedas regresar con Tania Y que se dejen de problemas Va a estar algo difícil Pero no quito el dedo del renglón ¿Y tú, Memo? Dale duro a la estudiada Porque a lo mejor tú también un día Puedes entrar al colegio militar como yo ¿Y me vas a decir todo lo que haces Desde que te levantas hasta que te acuestas? Por supuesto A ti y a todos Les voy a hacer una reseña muy completa De todas las actividades Que tengo entendido son muchas Varias e interesantes Y ya no salgan Carasalberto va a llevarme Y estaremos en contacto Adiós Que te vaya bien Suerte Mucha suerte Gracias Vamos Aldo Qué bueno que te pude alcanzar Me acordé que hoy te vas al colegio militar Hola Hola Es mi hermano Carlos Alberto Él me va a acompañar ¿Tú eres? Tita Compañera de escuela de Aldo Ah, mucho gusto Te espero en el coche Te platico rápido que vi a Maricruz ¿Tú? ¿En dónde? En el convento ¿En dónde más? ¿Y qué te dijo? ¿Cómo está? Contenta Así es que ni te preocupes por ella Me dijo que el día que se vieron No se atrevió a decírtelo Pero que ya no quiere saber más de ti No, no, no Tita Eso no puede ser verdad Maricruz me quiere igual que yo a ella Olvídala, Aldo Ya está convencida Que su vocación es ser monja Y que se quedará para siempre en el convento Vámonos, Aldo Se está haciendo tarde Perdón, un momentito Me tengo que ir ¿Me vas a llamar cuando vengas, verdad? A ver A ver si puedo Que te vaya bien ¿Y dices que Rodrigo Junquera está vivo, Celestino? Vivito y coleando Yo ya sabía algo Porque el otro día oí una plática aquí mismo ¿Y le dijiste a don Alirio? Él fue el que me lo dijo a mí, Melitón No sé quién le contó Pero Rodrigo Junquera está vivo y en su casa Ay, Zaira De lo que me acabo de enterar ¿De qué, diosa? De que ya don Alirio sabe que Rodrigo Junquera está vivo Lo acabo de oír Se lo estaba contando Celestino Melitón Lo oí clarito Don Alirio fue quien se lo dijo a Celestino Que don Rodrigo está vivo y en su casa Buenas tardes Soy Zaira Sí, ya me dijeron por el intercomunicador Que le urge a usted ver a don Rodrigo Sí, es muy urgente Don Rodrigo está descansando Tengo que verlo Tengo que decirle que Alirio Roldán Ya descubrió que no está muerto Adelante Don Rodrigo Baje, por favor ¿Sucede algo, Virginia? Abajo está Zaira, la de la cantina ¿Pero cómo se atrevió a venir aquí? Agradezcale que lo haya hecho, don Rodrigo Zaira viene a decirle que Alirio Roldán descubrió que usted está vivo ¿Es cierto lo que me acaba de decir Virginia, Zaira? Que Alirio... Ya sabe la verdad Sabe que no estás muerto ¿Pero cómo se enteró? No lo sé con certeza Parece que dos empleados de la fábrica lo comentaron en la cantina Alirio sabe que estás vivo y aquí en tu casa ¿A qué hacer algo, don Rodrigo? Sí, Rodrigo Tienes que irte de aquí cuanto antes Pero no con ella Sino conmigo Hasta aquí puedes llegar Se ve que el colegio es bellísimo E impresionantemente grande Ya lo conocerás El primer jueves en la tarde Que es el día de visita para los familiares de los cadetes No voy a faltar, te lo juro Me acuerdo cuando estaba haciendo mi último año de bachillerato Y soñaba con entrar a la marina Pero no lo pude lograr Los sueños se esfumaron, Aldo Algunos de mis compañeros se ilusionan como ahora tú Pero, dime ¿Estás nervioso? Para nada Lo digo porque hoy es un día muy importante Tal vez el más importante de tu vida Aquí voy a estar muy bien Lo que me preocupa es lo que dejo atrás Nuestra familia, Carlos Alberto Lo que pasa en la casa Y sobre todo mi papá Que no se vaya a meter en un problema serio Al tratar de recuperar lo que los Rolda nos quitaron Papá no está solo, Aldo Estaré con él apoyándolo siempre Tú despreocúpate Que ahora debes dedicarte a esto en cuerpo y alma Tienes razón Bueno, hermano Nos estamos viendo Ya tengo que irme Te deseo lo mejor, Aldo Y sé que lo vas a lograr Gracias Nos vemos pronto Cuídate Dios te cuide Con quien se vaya don Rodrigo Es algo que él tiene que decidir Es lo que le conviene Tú a su lado solo le vas a causar contratiempos Sin contar con que siempre estará engañado Porque tú no lo quieres A ti te da lo mismo lo que pueda pasarle Pero a mí no Porque yo sí lo quiero Y velaré por él Vámonos, Rodrigo Te llevaré a un lugar seguro Donde Alirio Roldán no te pueda encontrar Gracias, Zaira Te agradezco mucho el interés que tomas por mí Y nunca olvidaré tu nobleza Pero no puedo hacer lo que me pides Aunque sé que es con la mejor de las intenciones Pero, Rodrigo Aquí me quedo, Zaira No voy a huir Si Alirio Roldán ya sabe que estoy vivo Lo enfrentaré sin miedo Lo encuentro La verdad Que suelen las campañas Que doblen los tambores Una marcha de amar Y lleven de la patria a todos los confines, un hombre sacrosanto, colegio militar, un hombre sacrosanto, colegio militar. No estarás pensando en regresar a la fábrica, ¿verdad, Virginia? Al contrario, don Rodrigo. Ahora tengo que hacerlo con mayor razón. Ay, Virginia, no te busques más problemas. ¿Para qué vas a ir si ese hombre ya sabe que don Rodrigo está vivo? Sabrá Dios lo que tenga en la mente con lo malo que es. A mí no tiene por qué hacerme nada. Es más, no creo que se descubra delante de mí aceptando que sabe la verdad. Voy a decirle también a que Rosalbierto que vaya. Tenemos que seguir con nuestros planes. A mí me parece peligroso, Virginia. No se preocupe, don Rodrigo. Nada nos va a hacer a Lirio Roldán. Y nosotros sí necesitamos averiguar qué es lo que piensa hacer contra usted. ¡Carlos Alberto! Tú eres Carlos Alberto, ¿verdad? Sí, Elena, yo soy Carlos Alberto. ¿Por qué? Te van a hacer daño. Te van a hacer daño, Carlos Alberto. ¿Quién me va a hacer daño, Elena? Ella. Ella. Yo la oí. Yo oí a Anabela diciendo que te va a hacer daño, Carlos Alberto. Que te va a hacer desichado. ¿Tú vas a casarte con mi sobrina? Sí. No, 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 no te cases con ella, Carlos Alberto. No te cases con Anabela, no. Bueno, mire, mejor regrese a su casa antes de que Arnulfo venga a buscarla y la lleve a la fuerza. Sí. Sí, me voy. ¿Me das un beso? Me besó. Carlos Alberto me dio un beso. ¡Me besó! ¿Qué haces aquí? Esperándote. ¿Ha pasado algo malo? Alillo Roldán ya sabe que don Rodrigo no está muerto. Pues sí, como sabemos, papá tiene argumentos legales para reclamar lo que nos pertenece. Debe hacerlo. Debe demandar a Alillo Roldán, probar que lo estafó y hacer que legalmente le devuelva la parte de la platería que es suya. No, no es tan fácil. Don Alillo es un sinvergüenza, acostumbrado a hacer con los demás lo que se le antoja, porque con su dinero compra a todos. No vamos a permitir que haga nada contra papá. Por supuesto que no, pero... Ayúdame a luchar contra él, Virginia. Eso estamos haciendo, ¿no? Y también para eso te esperaba. Necesitamos irnos a la fábrica. ¿Ahora que se descubrió que papá vive? Ellos no están al tanto de que nosotros lo sabemos. Y si tú y yo nos unimos, es más difícil que hagan algo contra tu papá o contra alguno de la familia. Sí, tienes razón. Vamos, Taya. Ya no quedan pruebas. Se volvieron cenizas, Rodrigo Junquera. Se han ido al demonio como probablemente muy pronto. Te vayas tú al infierno. En cuanto a Virginia Martínez, esa todavía no sabe de lo que soy capaz. ¿Por qué te veo mal, Zaira? Estoy furiosa, Juvencio. ¿Contra quién? ¿Contra a mí? No, no es contigo. Sino conmigo misma, por estúpida. Por haberme fijado en Rodrigo Junquera. Fui a avisarle que ya Lirio Roldán sabe la verdad. ¿Y sabes qué me hizo? Me humilló. Me despreció delante de Virginia. No debiste ir a su casa. Oye, yo iba a tratar de ayudarlo. Pensé que Rodrigo comprendería que yo tenía más probabilidades de hacerlo que ella. Pero en vez de comprenderlo, se aferró más a esa maldita mujer. Bueno, el que por su gusto muere. Ojalá lo mataran. No, no, eso sí que no. Y espanta los malos deseos, Zaira. Mira que a veces esos deseos rebotan. Y a quien podría sucederle algo malo sería a ti. No me importa. Rodrigo Junquera es el culpable de toda mi desticha. Y fíjate bien lo que te voy a decir, Juvencio. Si Rodrigo Junquera no viviera, yo te querría a ti. Tenemos que estar en contacto, Carlos Alberto. Sí. Vamos a ver qué hace a Lirio Roldán cuando nos vea aquí en la fábrica. Yo me voy a mi lugar. También tendré que enfrentarme a Danilo, que por supuesto también debes saberlo. La que quién sabe si está enterada sea Anabella. Anabella. Bueno, aún sabiéndolo, ella te quiere. Y por encima de todo estará dispuesta a seguir adelante, a casarse contigo. Porque tú no tienes la culpa de nada. Por favor, vengan los dos un momento a mi oficina. Necesito que hablemos. Te escuchamos, Danilo. Ha llegado el momento de que hablemos abiertamente los tres. ¿Qué quieres decir, Danilo? Nosotros, tanto Virginia como yo, siempre hemos hablado contigo sinceramente. ¿De veras? ¿Y por qué demonios? Si ustedes lo sabían, me ocultaron que Rodrigo Junquera está vivo. Ahora comprendo muchas cosas, Virginia. Por fin ahora las comprendo. ¿Y se fueron a la fábrica? Sí, don Rodrigo. Virginia iba a esperar a que Carlos Alberto regresara de llevar a Aldo al colegio militar. Y después se iban juntos. ¡Santo Dios! No me vas a dar la bienvenida a tu casa, Rodrigo. ¿Cómo se atrevió a entrar así? El señor Roldán se irá enseguida, Sagrario. Mientras dejará solos. Pero, don Rodrigo... Sagrario, por favor. ¿Así que estás vivo? Sí. Aquí me tienes. ¿A qué viniste? El que estés vivo me hace entender dos cosas. Primero, que perdiste las agallas. Y segundo, que pretendiste hacer tu tumba bajo las faldas de tu mujer. Que es donde se refugian las criaturas y se esconden los cobardes. Si crees que no tengo agallas... Empieza. A ver cómo respondo. No, no. Vine a enfrentarme contigo. Bajo el techo donde viven tus hijos. Eso lo respeto. Pero lugares sobran. Y tú hablas de respeto. ¡Ladrón! Esa es la razón, Danilo. Por eso papá prefirió seguir pasando por muerto. Y es fácil comprender esa razón. Nosotros no tenemos por qué odiarnos, ya que no tenemos la culpa de lo sucedido en el pasado. Pero Alirio Roldán y Rodrigo Junquera sí tienen razón para verse como enemigos. Pues voy a pedirte un gran favor, Carlos Alberto. Necesito hablar a solas con Virginia. Sé que lo que ha pasado no altera tus propósitos de matrimonio con mi hermana. Porque conozco los sentimientos de Anabella y porque... No quiero dudar de tu rectitud hacia ella. Este es un problema entre nuestros padres, como tú dijiste. Exactamente. ¿Me permites entonces? Tú no tienes pruebas de que yo sea un ladrón. Y se existieron. Estaban en los archivos de la platería. Pero se volvieron cenizas. ¡Yo las volví cenizas! ¿Y no piensas que puedan existir otras pruebas, Alirio? Es bueno que sepas que aparte de esos papeles... donde constaba la infamia que me despojó de la parte que me correspondía de la platería... Hay otra prueba irreputable con la que te puedo mandar a la cárcel. Vas a mandar a la cárcel al padre de la mujer... que va a ser la esposa de tu hijo. ¡No! A quien voy a mandar a la cárcel... es al ladrón y criminal... que me despojó de lo que me pertenecía. Que me robó miserablemente. Pues a ver si puedes. Creo que no tenemos nada más que hablar. ¡En la bondad de irte de mi casa! Ya no puedes seguir escondiéndote. Ni evitar que volvamos a encontrarnos... para ajustar las cuentas del pasado. Como tú y yo, las tenemos que ajustar. Quiero pedirte que me disculpes por haberte ofendido, Virginia. Por haberte tratado como lo hice. Ahora que sé quién era ese hombre que no podías descubrir. Entiendo tu silencio. Estoy atada del Danilo. Pero jamás le he dicho a don Rodrigo que lo quiero. Soy su esposa. Pero te dije que no lo amo como hombre. Solo como un padre. No te imaginas la vergüenza que siento. Y al mismo tiempo la alegría al escuchar lo que me estás diciendo. Tú por dignidad que te sobra. Por decencia. Sigues unida a él. Pero como dices, la realidad es que no lo amas. Estás atada a él por un papel. Y yo te prometo que voy a arreglar eso. Para que seas libre. Señor. No tengas miedo, Sagrario. El que acaba de salir por esa puerta es un cobarde. Y como buen cobarde, es también un traidor. Eso no está en duda. Después de lo que le dijo en su cara. De ahora en adelante debe cuidarse más que antes. Usted sabe que Alirio Roldán no perdona. Y que es capaz hasta de matarlo. ¿Entonces ya no te vas a casar por la iglesia? No, padre. Solo por el civil. ¿Pero cómo es posible? Falta muy poco para la boda. Y me da vergüenza pisar una iglesia así. Vestida de novia. Con esta cara. No voy a presentarme ante Dios como una novia. Que en vez de inspirar simpatía, inspira repugnancia y lástima. Yo te puedo casar aquí en tu casa, Anabella. No, padre. De momento, déjeme que me case solo por el civil. La verdad, estoy asombrado y te compadezco. No sé en realidad lo que quieres. Pero ahora me dice el corazón que lo que estás sintiendo no es ese amor puro y sincero que una mujer sueña para ser bendecida por Dios. En este caso, padrecito, no me importa lo que piense Dios. Solo quiero un marido. Y lo voy a tener ante la ley. Y perdóneme, padre, pero me siento cansada y necesito dormir. A ver, me disculpa. Que pases buenas noches, Anabella. ¿Y eso te dijo? Sí, Maximiliana. Me amenazó y me sacó de su casa empujones. ¡Maldito! Según él, tiene otra prueba que me puede llevar a la cárcel. ¿Qué prueba puede ser? A lo mejor solamente está buscando intimidarme. No, no, no lo creo. Si Rodrigo te dijo que tiene una prueba contra ti es porque la tiene. Y hay que evitar por todos los medios que pueda utilizarla. Hay que evitarlo como sea. No, 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 no. No, no. No. No, no. No, no, no. ¿Qué fue ese ruido? No sé, por eso salí. Fue como un golpe seco. No se oye nada. Seguramente fue en la calle. Vamos a dormir, Violeta. ¡Dos Rodrigo! ¡Dos Rodrigo! ¡Dos Rodrigo! ¡Dos Rodrigo! ¡Dos Rodrigo! ¡Dos Rodrigo! Gracias.